El Evangelio de los Evangelios El Evangelio de los Evangelios El Evangelio de los Evangelios ¡Buenos días, jóvenes! ¡Buenos días, jóvenes! Apóstol Pablo Mañahuánchich Uxtarruanata Y nos vemos en el libro de Romanos Capítulo 12 Versículo 1 Nincayinata Ajinaga, hermanos Dios pacoiacoy Nincraigum Mañacoychich Cuerpoikichich Cautizazaj Nincayinata 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 Apóstol Pablo Unzacacoyamacin Nincayinata Hayguanachishta cuerponchishta yuyay ninchishta dius ninchishta taman. Arí, pero ima chay kanman cuerponchishta hayguazpa munazpa kuyamasi. Allinta cuidakuna tíanokanchich ima tachus mikus panchishta. Yuyay ninchispi ima kasi. Milay pensamientoschu o allin pensamientoschu allin yuyay chayichu. Ahi nata chayita yuyay chaspa munazpa kuyamasi. Cuerponchishtius ninchishta tata. Yuyay ninchishtius ninchishta. Entonces ima inata. Kachamorcha kaypachaman ujata wawanta. Sacrificiuta ruanampa chuchanchih raigu. Kaikikinta monan payaka sapadía entrega kunata payman. Mana fácil chukanga arí. Pero dius pahyanapay ninwang no kanchich ati sunyau pahman rita kaita ruwaita. Dius pahyanapay ninwang kanachich kunan dia. Dius pahyanapay ninwang no kanchich ati sunyau pahyan. Dius pahyanapay ninких ati sunyau pahyan. Vist pahyanapay ninj esqu liscopek. Gease de cada needed hay features the new yun o r invented ne. Gracias.